Se realizaron en el Honorable Consejo Deliberante de nuestra ciudad dos charlas de la Secretaría de Derechos Humanos sobre la toma de conciencia de la nocturnidad después del caso Cromañón y violencia institucional. Nosotros tenemos la idea de federalizar la prevención y la protección en materia de derechos humanos y ampliar el abanico de la cobertura de derechos humanos y estamos trabajando en los municipios de la provincia de Buenos Aires y conjuntamente con el Consejo Federal en el resto de las provincias y municipios del país. Y esta es nuestra segunda visita a Maipú, ya estuvimos en Mar del Plata, en varios lugares de la provincia de Buenos Aires y también a nivel federal. La verdad que el equipo es amplio y bastante, pero durante todo el año y el año que viene también estamos planificando seguir avanzando. La necesidad de la formación, tanto del personal municipal como en la comunidad, en el conocimiento de sus derechos, sobre todo trabajar en la prevención de muchas situaciones y colaborar para que justamente podamos hacer un uso y un ejercicio de nuestros derechos todos y con conocimiento y desde el Estado apoyando a través de políticas públicas. ¿Y a quiénes van dirigidas estas charlas? Hoy vamos a hablar con alumnos de cuarto y quinto año del colegio secundario y en mi caso voy a hablar con empleados municipales, que son quienes tienen que atender al vecino y al ciudadano diariamente. La idea es transmitir cuáles son las situaciones de violencia que se denominan institucional porque están perpetradas por funcionarios o agentes del Estado y la idea es informar acerca del sistema de protección internacional y nacional y de cómo debemos estar atentos, debemos denunciar esas situaciones y prepararnos. La idea también es acceder a una justicia que castigue a los culpables, pero que en la idea y en la intención del Estado de proveer el derecho a la seguridad no vulnere situaciones frente a personas que están en contextos de encierro, de privación de la libertad, o sea, que el poder de policía que tiene el Estado no derive en abusos y en excesos que muchas veces terminan con incluso la muerte de personas. ¿Y a quiénes se invita a este tipo de charlas? En este caso va a haber empleados municipales, participantes de la sociedad civil, ciudadanos y personas interesadas en conocer acerca de esta problemática y que son actores fundamentales para la prevención de información en este tema. La charla que vamos a dar hoy tiene que ver con el tema de ir conociendo los derechos a través de una situación muy dolorosa que nos pasó como país en Cromañón en el año 2004. Cromañón viene a ser como el disparador para que los alumnos puedan comprender y reflexionar sobre todos los derechos que fueron vulnerados en esa situación, la gravedad extrema que es la muerte, que sería la máxima vulneración de los derechos y a partir de ahí empezar a charlar sobre todo sobre las causas y las consecuencias. Esto tiene que ver con llegar a poder plantear y reflexionar sobre la misma práctica que tienen los alumnos en cada lugar, en cada lugar del país, ¿no es cierto? sobre su propia práctica al momento de la diversión o en los lugares de masiva concurrencia. Esto puede ser cine, teatros, un recital o simplemente un lugar de esparcimiento que sea inclusive al aire libre. Entonces hay una serie de recomendaciones que se pueden hacer a través de la desgraciada experiencia que uno ha adquirido y que tienen que ver justamente con la prevención a nivel general. Nos recuerda, nos comentaba fuera de cámara que sos madre de una de las víctimas de Cormañón. Sí, soy la mamá de Mariano Alexis Benítez, él tenía 20 años cuando fue a ejercer un derecho natural, constitucional y humano de salir a divertirse, pero bueno, no volvió desgraciadamente su vida, fue arrasada en ese momento junto con otras 193 víctimas y la verdad que fue difícil superar todo eso y bueno, uno tiene como la misión, se ha impuesto la misión de trabajar en este sentido, de trabajar en la prevención para que lo que les pasó a ellos no vuelva a suceder nunca más y esto merece realmente comprender cuáles fueron las causas. Y si esto uno lo aplica en cada localidad, en cada lugar, porque cada uno tiene su propia idiosincrasia, pero eso hace que bueno, se puedan ir como repensando y dentro, este es un ámbito ideal para repensar y ver qué se están haciendo en esta localidad, en este lugar, en esta región con respecto a la nocturnidad, porque realmente divertirse es un derecho y volver a casa sanos y salvos es una obligación no solamente del empresario y demás, sino también del Estado, es decir, de generar situaciones o digamos esa seguridad para que los chicos puedan volver. En el caso de los jóvenes también, ser conscientes de que ellos a veces son esa mercadería que se mueve entre los empresarios y poder aprender, los chicos, a través ya te digo, de esta dolorosa experiencia, no es que uno viene a enseñarles nada, sino que justamente la reflexión lleva a ello, porque los chicos saben mucho sobre estos temas. Entonces, como mirando hacia el interior y viendo en esa práctica, poder descubrir cuáles son las cosas que realmente hacen daño y cómo ellos pueden ir manejando para que las cosas cambien, ¿no? A veces los chicos creen que ese lugar que está de moda es lo mejor y tienen que ir a ese lugar, aunque no sea seguro. Por ahí cuando ellos entienden el problema de la inseguridad y cuáles son y que eso tiene que ver con la maximización del beneficio del empresario, pueden replantearse e ir todos a otro lugar más seguro. Entonces, obligar a este comerciante a que ponga las cosas en regla, ¿no?